Aunque parezca muy fácil Y tal vez suene trivial mujer Desde que yo te vi me enamoré de vos No sé si fueron tus ojos No sé si fue tu manera de hablar Pero apenas te vi una flecha me dio Solo una vez Y me impactó Solo una vez Tu amor llegó Solo una vez Y me impactó Solo una vez Tu amor llegó Te juro que no es mentira Siento una rara sensación Cuando tu cuerpo aparece No puedo respirar Siento un millón de cosquillas Son como hormigas en el centro de mí Cuando te veo en mi puerta Cuando te veo en mi puerta Mi alma se va de mí Solo una vez Solo una vez Y me impactó Solo una vez Tu amor llegó Solo una vez Solo una vez Tu amor se fue Tu amor se fue Esta locura Esta locura que pusiste en mi piel No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre en palabras Solo esta tonta canción Es lo que sale Es lo que sale Del alma Del que te dice Estoy loco por vos Tal vez no llegue Ni cerca De lo que siento Ni cerca Ni cerca Ni cerca Marina Lord Brak Dime y cuando, ah, ah, solo una vez tu amor, su amor Y esta vez me enamoré de tu ángel, tu mujer Y esta vez me enamoré y ya no quiero volver a estar Simple, I stand simple, I stand simple I stand simple, I stand simple 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 I stand simple